El Economista Televisión Tras reunirse con la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, afirmó que todo está listo para la realización de la 45ª edición del Festival Internacional Cervantino. Márquez Márquez resaltó que el Festival Cervantino también será motivo para decir que México está de pie y ante las adversidades que ocurrieron en el país en septiembre, la cultura es un factor de unión. Comentó que durante la reunión de trabajo que sostuvo con la Secretaria de Cultura, se acordó difundir información en el Estado de Guanajuato para convocar especialistas, tanto de colegios de arquitectos y colegios de ingenieros, entre otros organismos, para que se sumen a las acciones de restauración de los inmuebles Patrimonio Cultural de México que fueron afectados por el sismo del pasado 19 de septiembre. En un comunicado, señaló que por parte del gobierno del Estado, se enviará a un grupo de maestros del Instituto Estatal de Cultura para que impartan talleres a la gente para la recuperación de los inmuebles afectados. La finalidad es trabajar con las mismas personas, dijo. Además, apuntó Márquez Márquez, se acordó con García Cepeda revisar el proyecto de remodelación del Auditorio del Estado de Guanajuato para que sea un mejor espacio donde se realicen diversos eventos artísticos y culturales en el Festival Internacional Cervantino del 2018. Notimex El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión El Economista Televisión